Hola amigos, les hablamos en Evidente y estas son las predicciones para el portal El Mundo Hispánico de esta semana. Los himnos que van a traer todas las fuertes Pisis, Aries y Virgo y sus números mágicos 08, el número 11 y el número 27. Hoy es 16 de marzo. Las cartas del tarot que van a estar dominando completamente estos días son muy importantes. La carta del diablo, la carta de la estrella y la carta de la templanza. Estas tres cartas me dicen que el día 21 de marzo, el día más cabalístico del año, el día que se van a juntar todas las energías negativas y positivas, todo el bien contra el mal, me dicen que estas tres cartas van a tomar la acción para cambiar completamente el rumbo del ser humano, el rumbo de la humanidad. Por fin se visualizan cosas positivas. Ya la vacuna de una sola dosis que va a acabar completamente con el virus, saldrá ese día o al día siguiente. También el medicamento que va a poder acabar completamente contra el virus. También estas cartas me dicen que se visualiza una guerra en Asia, en Medio Oriente, una guerra santa. Definitivamente van a tener que levantar la economía como de lugar los grandes países que controlan el mundo que es Rusia, China, India, Estados Unidos, Israel, Alemania, Francia. Así como lo oyen señores, varios países van a estar involucrados en una guerra santa, en Asia o en el Medio Oriente, en cuestiones de poder levantar otra vez la economía y el pretexto es ese, cambiar la geopolítica completamente de los países que se vieron muy destruidos después de la pandemia, después de ese virus. Así que muchos países van a estar cambiando de nombre y estar cambiando completamente de territorio después del 21 de marzo. Pero eso no es todo, después de ese día el ser humano se reinventa completamente y va a empezar a hacer cosas brillantes en cuestiones de llegar al planeta Marte y encontrar vida en todos los sentidos. Empezar a hacer una colonia en diferentes planetas que ahorita es el planeta Marte y que después de allí el ser humano va a empezar a moverse a diferentes lugares del universo. Estas tres cartas después del día 21 de marzo, que ese día va a ser el día de la energía solar, el día de la fuerza cósmica, ese día me dice que hay que cuidar el agua, que el clima va a seguir cambiando en todos los sentidos, que se visualizan huracanes antes de tiempo, huracanes categoría 5 o 6, muy fuertes en el Atlántico, que se van a seguir teniendo manifestaciones o señales divinas en el cielo, meteoritos, cosas extrañas. Formaciones raras en el cielo que toda la gente va a voltear para arriba y va a decir, ¿por qué el sol da tantas vueltas? ¿Por qué el sol se está poniendo de diferentes colores? ¿Por qué está cambiando completamente el clima en tantas regiones y en tantos países? Que lo más importante, hay que cuidar el agua, hay que cuidar el medio ambiente, que el cambio climático ya nos alcanzó. Pero hablemos de otra carta más, la carta de la justicia. Esta carta me dice que uno de los exgobernadores que fue en México, el exgobernador de Chihuahua, próximamente va a estar en el país. Se lo traen de Estados Unidos para enfrentar completamente una guerra política contra él, una guerra política contra su partido, así como lo oyen. Pero eso no es todo, él viene echando de cabeza a más personas que están actualmente en el gobierno de México. Va a ser una guerra política como nunca la había visto, señores. O sea, muy sangrienta, muchas traiciones, muchos videos a relucir en todos los sentidos. Pero hablemos de la carta de la muerte. Esta carta me dice que alguien muy querido por el pueblo mexicano va a fallecer por culpa de ese virus, por problema de pulmones, por problemas en cuestiones de respiración. Es un cantante, 80 años, 82 años, 75 años. De 75, 80, 82 años, que me dice que viene sufriendo un paro respiratorio en los próximos días y que es un cantante y antor muy querido por el pueblo mexicano que le va a estar llorando a su pueblo, que le va a estar cantando sus canciones al momento de enterrarlo y que va a marcar completamente una época. Pero hablemos de la carta del emperador. Esta carta me dice que John Biden sigue adelante en cuestiones de la ley de migración, que ya se visualiza una respuesta única en cuestiones de seguir adelante y que se va a poder autorizar. Pero esta carta me dice que tiene que tener cuidado, que hay muchas traiciones alrededor de él y que mucha gente no lo quiere. Pero ya va a salir a la luz pública videos muy relacionados de Donald Trump en cuestiones de sabotaje, en cuestiones de intriga, en cuestiones de estar pasando información a los rusos. O sea, va a salir un video muy comprometedor de Donald Trump que eso lo viene hundiendo en todos los sentidos. La guerra sucia sigue en Estados Unidos también, en todas partes y en todo el mundo. Pero lo que se visualiza, la monarquía inglesa completamente en guerra total contra el príncipe Harry. Así que esto todavía no se acaba, señores. Pasen una semana feliz. Los quiere Mono y Vidente. La guerra sucia sigue en Estados Unidos también, en todas partes y en todas partes.